Bueno, trabajando en lo que es el de niños y niñas más seguros, es fomentar un ambiente escolar sano, en donde busquemos tener la exploración de lo que antes era el operativo mochila, que ha cambiado por el programa de niños y niñas más seguros, en donde no es solamente el venir en una sola ocasión y hacer una revisión de una mochila, sino ser permanentes en la exploración de qué es lo que traen los jóvenes, los alumnos, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus sentimientos, para poder explorar y poder trabajar en esa parte social del alumno y evitar que lleguemos hasta el punto de la revisión de la mochila.